Voy a guararé, guararé, guararé Por estar comiendo manzanitas piche, ay pero que cara me han salido esas frutas Por estar comiendo manzanitas piche, ay pero que cara me han salido esas frutas No sé si es de buena la que me persigue, que siempre consigo lo que más me gusta No sé si es de buena la que me persigue, que siempre consigo lo que más me gusta Voy a guararé, 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 por mi manzanita callada lejé Voy a guararé, 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 por mi manzanita callada lejé Voy a guararé, guararé La coral ex, guararé, guararé, guararé Y así hoy moriré Voy a guararé, guararé, guararé Joja, guararé, guararé La manzana biche si es que sale cara, ay pero que cara que sale esa fruta La manzana biche si es que sale cara, ay pero que cara que sale esa fruta Yo no dejo el vicio de comer manzana, porque como he dicho me gusta y me gusta Yo no dejo el vicio de comer manzana, porque como he dicho me gusta y me gusta Voy a guararé, 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 con mi manzanita callada negra Voy a volar, 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 volar Con mi manzanita callada de